Una aplicación muy útil de la estadística inferencial tiene que ver con conocer la probabilidad de que un elemento que estemos estudiando cumpla con un criterio específico. Imaginemos que acudo al mercado y compro manzanas, podemos pesarlas para darnos una idea de cuánto pesa en promedio una manzana de esta variedad. La estadística nos dice que a partir de 30 piezas de lo que sea, que en este caso serían manzanas, tendremos una muestra lo suficientemente grande para calcular la distribución de probabilidad con la campana de Gauss. Por ejemplo, si acudo nuevamente al mercado y tomo una manzana de las que compré previamente, ¿cuál es la probabilidad de que pese menos de 155 gramos? A continuación, utilizaremos Excel para responder esta pregunta. En pantalla vemos el peso en gramos de las 30 manzanas de mi muestra. Excel nos ayudará a conocer la media con la función de promedio. Abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Luego calculamos la desviación estándar con la función de desviación estándar para muestras. Abrimos paréntesis, seleccionamos nuestros datos, cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Primero responderemos a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que una manzana pese menos de 155 gramos? Escribiremos este valor en una celda para facilitar su aplicación. Para obtener el resultado, utilizamos la función distribución normal n y dentro del paréntesis primero especificamos el valor de x que corresponde a la pregunta. Luego, escribimos coma y seleccionamos el valor de la media que calculamos a través del promedio. Posteriormente, escribimos coma e indicamos el valor de la desviación estándar que también calculamos con la ayuda de Excel. Y por último, escribimos coma y siempre escribimos 1 para indicar que queremos el valor de la probabilidad acumulada. ¿Qué significa esto último? Veámoslo gráficamente. En la distribución normal, la media se encuentra en el centro de la campana de Gauss y la desviación estándar indica qué tan dispersos están nuestros datos. La x es el peso de la manzana que nosotros determinamos en la pregunta, o sea, 155 gramos. En relación con la media que es de 156.37 gramos, ese valor debe encontrarse en algún lugar del lado izquierdo de la gráfica. Para buscar la probabilidad de que la nueva manzana que seleccionemos pese menos de 155 gramos, requerimos acumular todo el área bajo la curva a la izquierda de ese valor. Al utilizar 1, le indicamos a Excel que efectivamente nos interesa la probabilidad acumulada. En cambio, si escribimos 0, nos daría el resultado de la función de densidad de probabilidad, lo cual no toma en cuenta el valor acumulado. Vemos que el resultado es 0.3406, lo cual expresa la probabilidad en decimales. Recordemos que podemos convertir ese dato a porcentaje con la opción de estilo porcentual en caso de que nos sea más cómodo utilizarlo de esa forma. Recuerda ajustar el número de decimales a tus necesidades. Ahora bien, ¿cómo calculo la probabilidad de que una manzana pese más de 158 gramos? Podemos utilizar la misma media y desviación estándar de la muestra que ya tenemos, así que calculemos la probabilidad del nuevo valor de x en gramos. Nuevamente utilizamos la función normal n y en el paréntesis especificamos el valor de x que corresponde a la pregunta. Luego, seleccionamos el valor de la media, indicamos el valor de la desviación estándar y por último, escribimos 1 para obtener el valor de probabilidad acumulada. Ahora vemos el resultado, pero recordemos que corresponde a la probabilidad de que la manzana pese menos de 158 gramos. Volvamos a la gráfica. Excel siempre calculará la probabilidad desde 0 hasta el valor de x que le especificamos, pero ¿cómo obtenemos la probabilidad de que la manzana pese más? Es decir, el área bajo la curva que complementaría la campana de Gauss. Recordemos que toda el área bajo la curva es igual a 1, así que para dar con la respuesta, simplemente restamos la probabilidad que conocemos a 1. Regresemos a Excel. En una nueva celda, realizamos la operación, escribimos igual, 1, signo de menos y seleccionamos la celda con la probabilidad que acabamos de calcular. Listo, ahora sí podemos afirmar que la probabilidad de que la manzana pese más de 158 gramos es de 0.3117. De igual manera, podemos aplicar el estilo porcentual y ajustar los decimales que requiramos. Sencillo, ¿no? ¿Qué tal si quisiéramos conocer la probabilidad de que la manzana pese entre 155 y 158 gramos? Bienvenidos al siguiente nivel. Veamos nuevamente la gráfica. Ya conocemos la probabilidad de que la manzana pese menos de 158 gramos y conocemos la probabilidad de que pese menos de 155 gramos. Únicamente, tendremos que restar la probabilidad de que la manzana pese 155 gramos a la probabilidad de que la manzana pese 158 gramos. Volvamos a Excel. En una celda escribimos igual, seleccionamos la celda que contiene la probabilidad de que la manzana pese menos de 158 gramos, escribimos el signo de menos y luego seleccionamos la celda con la probabilidad de que pese menos de 155 gramos. Presionamos Enter y tendremos el resultado que estamos buscando. Si quieres probar la probabilidad de otros valores en gramos, solamente tendrás que modificar el peso correspondiente en la celda donde indicaste el valor de x en lugar de editar directamente la función. Espero que esta demostración haya sido de utilidad. Si te gustó el video, puedes dejarme un like y también puedes enviarme un comentario con dudas o sugerencias de otros temas. Nos vemos en el próximo video.